Nunca lo hubiera pensado, llegar a estar en el top 10 de los pilotos con más carreras en la Fórmula 1 es algo que nunca lo hubiera pensado ni en el mejor de los sueños. Por todo lo que significa la Fórmula 1, estar año con año, estar en el máximo de tu deporte durante tanto tiempo es sin duda algo muy importante. Es importante, para mí lo importante es enfocarme en lo que puedo controlar creo que es lo mejor que puedo hacer, enfocarme con mis ingenieros, con el trabajo dentro del equipo al final el equipo sabe dónde estoy parado, dónde estoy en mi nivel como piloto, lo que les puedo dar y nada, ese es mi principal enfoque, siempre ha sido así durante todo el año tengo una mala carrera y así ha sido todo el año, entonces eso no me quita ni un momento de energía porque es muy importante que a estas alturas del año enfoque toda mi energía en las cosas que yo puedo cambiar. Checo, ¿cuál es realmente la presión que puedes llegar a tener? ¿Es posible el subcampeonato por lo que significaría en una temporada histórica o realmente callar las bocas que se han dicho inclusive en el PADO sobre si estaría más tranquilo o no pero está apenas si estuviera otro piloto en tu lugar? No, yo creo que al final te digo, son muchas cosas que se especulan en el mundo de la Fórmula 1 y en esta temporada especialmente he aprendido a enfocarme en lo que tengo que hacer, en lo que yo puedo controlar en lo que yo puedo cambiar, en ser mejor piloto cada vez, en usar el auto de la mejor forma posible y ya todo lo demás son cosas que para mí salen sobrando, lo importante es lo que haga en la pista y el trabajo que haga con mi equipo. ¿Qué mensaje le darías a la afición, particularmente este año que está tan caldeado por lo que pasó con Helmut Marco, por lo que se ha vivido con Verstappen, por todo lo que se ha despertado en redes sociales, la campaña de Ray Spade? ¿Qué le dices a la afición? Primero agradecerles todo su apoyo y cariño que me han dado incondicionalmente en todo momento y segundo pedirles que demostremos que somos la mejor afición del mundo, la más educada. Creo que eso es lo que más me gustaría, que se lleve todo el mundo de México, de mi país, ese fin de semana una afición educada, una afición comprometida con el deporte y agradecida también, me gustaría eso, que todo el mundo de la Fórmula 1 se vaya de aquí con un buen sabor de México como siempre ha sido. Entonces creo que comportarnos a la altura va a ser muy importante para mí en lo personal y mostrar lo grande que somos como país y cultura. Sin quitar mérito ahorita a que marches a segundo lugar del campeonato de pilotos, todavía sacas ventaja sobre Hamilton, ¿considerarías que ha sido tu temporada más complicada en Red Bull? Sí, te diría que sí, fue la más complicada, ha sido la más complicada porque empecé peleando el campeonato y no es fácil, la gente nunca lo entenderá, lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué va a ser el auto en una curva, solo el piloto lo siente, y creo que eso fue lo más complicado porque teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo con los ajustes y eso lo hizo que sea una temporada muy complicada, con muchos altibajos, inconstante, muy buenos momentos, pero también muy malos momentos durante el año, entonces yo creo que sí, te diría que esa ha sido la temporada más difícil en la parte mental, porque como piloto cuando tienes temporadas difíciles sabes que puedes sacar el máximo del auto, pero este año para mí no fue así, siempre tuve en muchos momentos dudas con el auto. ¿Cómo manejas la emoción de saber que puedes convertirte en el primer mexicano en ganar el Gran Premio de México? Bueno, es un momento que sueño toda mi vida, el poder ganar aquí en casa sería el Gran Premio más especial, que más me gustaría ganar de todos. Sergio, preparación para este Gran Premio puntualmente, alguna actualización, y qué diferencia respecto a las ediciones anteriores, cómo ha sido esa preparación, muchísimas gracias. Ha sido igual, al final venimos en plena temporada y el equipo se prepara igual, tenemos 23 carreras al año y cada una es igual de importante que todas, porque todas dan los mismos puntos, pero al final está para mí, para el equipo en lo personal, es el fin de semana donde mejor queremos hacer las cosas por lo que significa, con toda la afición. ¿Has platicado un poco con Max sobre un posible escenario donde peleen ustedes dos el triunfo aquí en el Gran Premio de México? Porque él viene de empatar la marca de más triunfos en una temporada y va a quererse superar a sí mismo. ¿Algo que te haya dicho, tú le hayas dicho algo? No, no, no hemos platicado en ese sentido nada. ¿Cómo vas a manejar la presión el viernes, el sábado, el domingo, con todo lo que ha pasado a lo largo de la temporada, en las qualis y demás? Y también me gustaría saber si para este Gran Premio de México hubo algo, hubo trabajo especial en tu coche que en diferentes ocasiones has dicho, que pues bueno, no ha sido lo que tú habías esperado y por eso los resultados. Sí, más que eso, después de Qatar, que tuve yo creo que mi peor fin de semana, estuvimos muy fuerte en la fábrica trabajando muchos días con los ingenieros e hicimos un progreso muy bueno. En Austin al final no lo pudimos mostrar al 100% porque fue un sprint de vent y luego tuvimos que tomar decisiones muy drásticas. Bueno, lo vimos con las descalificaciones de Ferrari y de Mercedes, ¿no? Porque tienes una práctica y entonces tienes que decidir dónde pones el auto muy rápido. Pero creo que hemos progresado mucho y lo deberíamos de demostrar ese fin de semana. Tres pasados mencionabas, ¿no? Que habías ya localizado estos pasos que estaban mal encaminados en la puesta a punto. ¿Hasta dónde tendría que retroceder en las carreras que ya corriste esta puesta a punto del auto para poder cerrar más fuerte las últimas cuatro carreras del año? Sí, es retomar nuestra base. Creo que en las últimas carreras nos hemos perdido. Hemos intentado compensar muchos de los problemas que teníamos simplemente haciendo el auto más lento, metiéndole más degradación a las llantas. Y bueno, nos hemos dado cuenta de esto después de unas carreras. Entonces yo creo que retroceder y volver a encontrar nuestra base inicial va a ser importante y es algo que tenemos planeado hacer para este fin de semana. Fue una respuesta de 2.000 diseños de cascos de 68 países. Y hoy podemos presentar al ganador. Es una obra de Carla Samanta Lozano Guzmán. Bienvenida Carla, que ya está por aquí con nosotros. Adelante. Enhorabuena. ¿Te imaginaste estar aquí con Checo? Hola Carla. Felicidades. Muchas gracias. Gracias Renato. A ver Carla. Primero que nada, el casco. ¿Por qué escogiste el casco de Carla? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Aquí Renato nos lo está presentando. A mí me gustó mucho principalmente los colores, ¿no? Cómo se ve de lejos. Pero luego ya que lo ves de cerca, todo lo que habla de nuestra cultura, ¿no? Como que habla muy bien de toda la cultura mexicana. Y eso fue lo que me gustó. Es espectacular. Carla, ¿cómo llegaste a esto? A esta obra de arte. Ah, pues... Ahí está perfecto, sí. Ah, ok. Pues lo primero que hice para este diseño fue de que... Vaciar todo lo que tuviera mi cabeza sobre México, ¿no? ¿Qué identifico yo como México? Costumbres, tradiciones, ciertos estados, colores, incluso un poco de comida, de la gastronomía. Y ya una vez que tenía todas estas imágenes, todo lo que para mí o para mí representa México, fue empezar a depurar, ¿no? ¿Qué me gusta a mí? ¿Con qué me siento cómoda? Bueno, principalmente para trabajar y como en mi último año de carrera llevé una clase que era de artesanía mexicana, tenía súper claro que quería que tuviera lebríjes y que transmitiera mucho con los símbolos, ¿no? Porque cada uno de estos como símbolos, dibujos, representan un concepto. Intenté que la mayoría fueran enfocados o que yo... Pues sí, que definieran a Checo. Algunos son sobre velocidad, sobre felicidad, sobre el trabajo duro, el máximo poder. Es Checo. Es Checo. Trabajo, velocidad, sacrificio. Familia. Familia, guerrero, valores mexicanos, enhorabuena. Sí. Felicidades, ¿qué logro? Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. En verdad les agradezco todo el apoyo que le han dado a mi canal. Y bueno, si aún no están suscritos, este es el momento idóneo para hacerlo. Dale click a la campanita para que te llegue mi contenido más reciente. Muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo video.